¡Vamos, amaneció la cumpleañera! ¡Nos trajimos un regalo! ¡Nos trajimos un regalo! ¿Te gustó esta sorpresa, Luna? ¡Te gustó la sorpresa, Mami! Luna, este detalle es de parte de una persona que te quiere muchísimo, que es tu papá Mauricio, y de parte de Linda. ¿Qué les vas a decir a ellos? ¡Ay, vaya! Que... Abre, 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 claro. Que gracias por el regalo y por la sorpresa y que es muy linda. Ah, bueno, ellos te mandan muchas felicitaciones y te mandan a decir que te quieren mucho, 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 mucho. Y que feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, vamos a pedir un deseo y vamos a soplar esta velita. Aunque esta velota no la puedes soplar, pero ahí vas a pedir tu deseo. Pide tu deseo. Deseo que... No, ustedes solitas, solitas pensen lo que va a hacer, nada. Ah, lo dejo. Pídelo, pídelo, pídelo. Pídelo, pídelo. Pide el deseo. Ya. Ya, listo. Bravo. Felicitaciones. Muy bien.